Esta chica se encontraba muy asustada y de repente se dio cuenta de algo muy aterrador y salió corriendo. ¿Qué te pasa, mija? Acabé de ver el fantasma del parque. Así que la chica ya no podía más y de pronto pasó algo sorprendente. Comenta si quieres saber lo que vieron. Este chico le trae comida a su abuela muerta y mira lo que pasó. Tía, ¿vió a ese chico? Estábamos muy asustadas. Le está dando de comer a un muerto. Y no lo podíamos creer. Abuelita, te traes tu dulce preferido. Por favor, sal. Oye, muchacho, ¿a quién le estás dando de comer tú? A mi abuelita que falleció hace 100 años. Le trae su comida preferida. Así que la señora se quedó sorprendida. Sabrina, ese muchacho está buscando a la abuela que hace 100 años que falleció. Comenta si tú amas a tu abuelita. El duende. No vio a tu foto. Así que el hijo de Spiderman fue a atrapar al duende. Pero el duende había desaparecido y a lo lejos escuchó la voz del duende. Comenta si crees que el duende atrapara al hijo de Spiderman. Me encontraba muy asustada porque las cosas en este lugar se estaban moviendo. Y ahí como ven, el duende estaba escondido. Comenta si crees que el duende nos quiere llevar. El tintín se apoderó de nuestra casa y fuimos a investigar. Comenta si crees que esos muñecos son con el duende. Y si familia, Luna estaba metido en ese saco y no salía de ahí. Comenta si tú crees que a Jol se lo quieren llevar. Mi mamá estaba muy preocupada porque algo muy extraño la tenía atrapada del pie. Comenta si tú crees que el Chucky tiene algo que ver aquí. Nosotros fuimos de inmediato a ver a la cueva del duende y Chucky estaba ahí. Luego de eso vimos como el duende estaba llamando la atención. Comenta si crees que Chucky está poseído. Oye, Súper, ¿quién eres tú? Yo soy Flan, soy más rápido que el viento, mira. ¿Y tú quién eres? Yo soy Spiderman, me va a venir a telaraña. Oye, ¿y tú quién eres? Yo soy Hulk, el hombre más fuerte. ¿Y tú Súper quién eres? ¿Tú quisieras saber el nombre de esta Súper? Oye, niña, niña, ¿qué te pasa? Niña, ayúdala, por favor, ayúdala, 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 ayúdala. No reacciones, no reacciones. Comenta si tú crees que la niña nunca se despertó. Quédate, 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 quédate. Y si familia vi como claramente el duende se estaba escondiendo en ese lugar. Quédate, 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 quédate. Comenta si crees que podemos atraparlo. Blas vino a investigar por qué el columbio se estaba moviendo, pero Chiquitín había salido de ese árbol muy extrañamente. Blas de inmediato fui a investigar, pero no había nada en ese árbol. Comenta si tú crees que el Chiquitín tiene un duende misterioso por dentro. Descubrimos una niña que desaparece y mira lo que pasó. ¡Sí, la niña desapareció! Así que la anduvimos buscando, pero no la encontramos. Pero de pronto volvió a aparecer detrás de esos árboles. ¡Sí, la niña volvió a desaparecer! Así que fuimos persiguiéndola y pasó esto. Comenta si crees que esa niña es un fantasma. ¡Ay, ay, qué vas a hacer! ¡Me voy a cometer en otra araña! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡En el culo del tiempo! A ver, demuéstranos. ¡Ahí voy! ¡Hall, ¿dónde estás? ¡Hall, ¿dónde estás? ¡Dónde estás? Comenta si sabes en qué personaje se volvió Hall.